Hoy nos acompaña Julio Andrés Rosso, el ex fundador de Amazonía Emprende. Muy buenas tardes, Julio Andrés, bienvenido a Ciberplaneta. ¿Cómo vas, Diego? Muy buenas tardes. Me coges aquí moviéndome para buscar una mejor conexión de Internet. Y bueno, los saludo acá desde uno de los cafés más emblemáticos de la ciudad de Florencia, Puerta de Oro de la Amazonía Colombiana, en Caquetá. Claro que sí, pero bueno, hay tres maneras, Julio Andrés, para conservar la Amazonía. Y de eso precisamente queremos hablar de esta Escuela Bosque, porque bueno, está el turismo regenerativo en la Escuela Bosque, está Compensar tu huella de carbono con Amazonía Emprende, y también ese apoyo a las causas con mujeres emprendedoras y abejas sin anillo. Así es, y pueden ser muchas más, Diego. Lo importante es tener en cuenta un par de cosas para ya entrar en materia. Si nosotros queremos conservar y cuidar la Amazonía, debemos empezar por conectarnos con ella. Una de las razones por las cuales hemos perdido aproximadamente 120.000 hectáreas de bosque cada año, en los últimos 15 años en la Amazonía, es porque no nos hemos preocupado como nación de cuidarla. Y uno no puede cuidar aquello que uno no considera valioso, y uno no considera valioso algo con lo que uno no se ha conectado. Por eso yo creo, y diría que esta es la conclusión de esta charla, ocupémonos y preocupémonos por conectarnos con la Amazonía. Y una manera de hacerlo es por medio del turismo de naturaleza, el turismo con propósito. Claro que sí. Bueno, usted ya lleva un buen tiempo en el Caquetá, y pongamos también en contexto a nuestros oyentes, porque es muy importante saber cómo nació esta iniciativa, Juli Andrés. Sí, pues yo creo que nació en el momento en el que yo estaba en el colegio, básicamente desde los ocho años. Disculpen porque hay un ruido tenaz aquí en la zona donde me encuentro, pero entonces voy a hablar duro, compírmame si me está escuchando claramente a mí. Sí, lo escuchamos perfectamente. Listo, decía que esto inició a la edad de ocho años, es decir, hace treinta y dos años, yo tengo hoy cuarenta años, pero desde que tengo ocho años siempre quise vivir en un bosque, tener un bosque, conservar un bosque, y hoy ese sueño se hizo realidad, y se llama la Escuela Bosque Amazonía en frente a aquí en Ferencia, Caquetá, un terreno de treinta hectáreas mágico, donde estamos haciendo posible la restauración y me fascina ver desde hace dos meses cómo empiezan a volver las guaras, cómo empiezan a volver el armadillo, que días vimos pasar unos hormigueros, ver cómo los loros van volando por ahí. Entonces inicio desde ahí, pero bueno, claro, uno estudia y después hace carrera profesional, y fui consultor durante quince años, y hace tres años tomé la decisión de pasar de la intención a la acción, pasar de salvar el planeta a partir del computador, a venirme aquí a montar la Escuela Bosque. Bueno, también quiero preguntarle por ese recorrido de casi cuatrocientos kilómetros que hizo y que bueno, de una u otra forma, pues motivó también a esta iniciativa. ¿Cómo fue? Pues eso fue en medio de una frustración, una gran frustración, digo, yo, como te decía, yo venía trabajando como investigador, consultor en Bogotá, y me daba cuenta que mi trabajo, pues era un trabajo como cualquier otro, ¿no? Haciendo bien ambientalismo desde el computador, y eso a mí en lo personal me generó una gran frustración, pero al mismo tiempo una motivación, entonces yo dije, no, yo tengo que ir al terreno, tengo que conocer gente, tengo que entender la problemática de la deforestación, tengo que conocer las necesidades que tienen las personas en el territorio, y a mí me gusta caminar, digo, yo tengo un hobby, cada año yo me hago una caminata de tres semanas, entonces yo dije, bueno, este año vamos a hacer la caminata entre San Vicente, El Caguán y Mocoa, cuatrocientos kilómetros, y fue fascinante, en lo personal fue un hito para mi vida, en lo profesional me permitió ganarme toda la confianza de las comunidades y de las instituciones aquí en Caquetá, en lo cual me permite a mí trabajar, primero que todo, de una manera muy segura, porque me quieren, me cuidan, y hay una gran reciprocidad, pero sobre todo también me permitió entender la problemática de la deforestación, porque la vi, la vi, y entender cuáles son las oportunidades para resolver la deforestación a partir del trabajo con las comunidades y del fortalecimiento de sus emprendimientos, eso fue lo que me dejó la caminata, y con muchas ganas de seguir caminando, la próxima caminata va a ser diez veces más grande, esperamos que sean mil personas como mínimo caminando, porque en la anterior caminata empecé yo solo y llegamos doscientas cuarenta personas a Mocoa, y cada día hay más personas animadas y con ganas de trabajar en la Amazonía, y sé que se van a unir a la siguiente caminata. Leandro decía, propongo, digamos, del tema que usted menciona, de esta problemática de la deforestación, y cuando uno habla de Amazonía, uno se imagina bosque, bosque tropical, mucha, mucha, pero mucha biodiversidad, y bueno, con todo esto, ¿no?, usted, digamos, en ese recorrido del cual hablaba, en el que pudo ver toda la problemática de la deforestación, ¿cuánto se ha avanzado y cómo se ha recuperado? Pues es un fenómeno que sigue avanzando a pasos agigantados, ¿no?, pero el dato hay que saberlo leer con relación a cuánto se pierde y cuánto se recupera, y ahí es donde uno ve realmente lo dramático del tema, y la necesidad y la urgencia de que seamos más personas, más empresas vinculadas en la conservación y restauración de la Amazonía. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, cada año se pierden 120.000 hectáreas de bosque, pues es un dato más, ¿no?, pero cuando tú entiendes que 120.000 hectáreas pueden ser cerca de 5.000 millones de abejas, ¿sí?, pueden ser cerca de 120.000 millones de árboles, que puede ser cerca más o menos perder la capacidad de generar agua para que el agua llegue a chingarse y los bogotanos podamos tomarla. Entonces tú empiezas a generar unas alertas y si empiezas a mirar más allá, pues puedo meterle un poquitito más de drama al asunto, ¿no?, que si no hay agua en Bogotá en el año 2050 porque se cortó el ciclo del agua que genera la Amazonía, ¿qué va a pasar en términos de seguridad, de productividad, de alimentación para los bogotanos, ¿no? ¿qué significa que se pierdan 120.000 hectáreas de bosque cada año en la Amazonía y por qué a ti, a mi prima, a mi mejor amigo, a mi profesora en Bogotá les debe interesar? Esa es la pregunta que a mí me conmueve. Y la tasa de recuperación es muy baja. A ver, destruir una hectárea te puede tomar a ti 45 minutos quemarla, restaurar una hectárea te puede tomar a ti 7 años, ¿no? Entonces, tremenda disparidad, pero, pues madre, hay que hacerlo. Hay que hacerlo y nosotros nos estamos poniendo la camiseta y el hecho de que tú me permitas hablar sobre esto, pues ya te hace a ti partícipe también de la restauración y tenemos que ser más así como tú, como yo, como muchas personas acá en el territorio que lo están haciendo, pero que seguimos siendo muy pocos. Esto tiene que ser un movimiento realmente de más. Claro que sí, definitivamente un movimiento, de más y por eso de cierta manera en la escuela bosque tiene un impacto muy, pero muy grande. Hablemos, digamos, de todo lo que abarca la escuela bosque, qué se hace, también, por supuesto, de ese campamento del que nos mencionabas un momento y, bueno, todos los impactos que tiene. Bueno, pues, yo estoy, yo estoy feliz con lo que estamos logrando con el equipo de unas caqueteñas, caqueteñas, trabajándoles todos los días. está por ejemplo el abejero Felipe, un caqueteño de 30 años que rescata las abejas que se, que se, que tienen riesgo de morir en una hectárea deforestada. Por cada hectárea que se deforestada pueden haber mil 20 abejas que se desaparecen. Y él la rescata y nosotros la estamos cuidando y multiplicándolas en la escuela bosque. Tenemos un programa de turismo regenerativo impresionante. Cada fin de semana, Puente Festivo, vienen bogotanos, santanderianos, paisas, caleños, a entrenarse en un tema, en un concepto técnico que se llama soluciones basadas en la naturaleza o negocios verdes o emprendimiento sostenible. Y es tremenda experiencia de tres días. Aprendiendo sobre cómo conservar la Amazonía por medio de emprendimiento. Tenemos, bueno, producimos cerca de 100.000 plantas, 100.000 árboles cada año, que, que, que nos alegra mucho que personas dicen, hombre, yo quiero dedicarle a mi novia de cumpleaños 10 árboles o falleció un ser querido, vamos a hacerle un homenaje o quiero compensar mi huella de carbono, hagámoslo con árboles y apadrinemos colmenas. Entonces, esas son las cosas que pasan en Amazonía en frente de Escuela Bosque. y termino diciendo que estoy supremamente feliz porque a pesar de la pandemia, a pesar del paro, como que todo lo contrario, para nosotros ha sido un impulso y vamos creciendo y vamos creciendo bien. Necesita crecer mucho más porque, porque los datos ya los mencioné anteriormente y el reto está ahí. Bueno, pues con lo que podemos ver van personas de varios lugares del país. ¿Cómo ha sido, digamos, lo que usted ha podido ver, la experiencia de ellos, por supuesto, de ese turismo regenerativo, de hacer todas, o vivir esa experiencia de soluciones basadas en, en, en la naturaleza? ¿Cómo es la experiencia de ellos? ¿Cómo es la experiencia de uno cuando va? Pues lo, lo mejor es como les cambia la cara, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia comienza antes de llegar a Florencia, antes de llegar a la Escuela Bosque. Para mí es fascinante cuando días antes de montarse en el, en el bus o coger el carro, me llaman y me dicen, oiga, Julio Andrés, pero allá no es peligroso, no estamos hablando de Caquetá y allá no es peligroso y no se puede ser. Ok, yo les digo, hombre, venga y después hablamos. Y no han pasado ni cinco horas después de que llegan y dicen, pucha, el imaginario que yo tenía sobre esta tierra era totalmente diferente a lo que es la realidad. Y para mí ese es uno de los mayores logros con los visitantes, lograr romper esos prejuicios que existen sobre este territorio. Y lo estamos logrando, y lo estamos logrando. Y cada vez vienen más colombianos, nos escriben más colombianos y que regresen a sus ciudades diciendo, puta, Caquetá es tremenda tierra. Para mí es tremendo orgullo. Y es muy importante eso que menciona, de, digamos, de cambiar como esa perspectiva, esa visión que se tiene frente al Caquetá. Yo también quiero preguntarle sobre esas causas con mujeres emprendedoras y abejas sin aguijón. ¿Cómo se lleva a cabo, digamos, toda esta dinámica, digamos, de estos proyectos de emprendedores? ¿Por qué trabajar con mujeres? Por varias razones. Las mujeres amazónicas son mujeres tesas, berracas, que han sido, pues, muchas de ellas afectadas por el marxismo, que no solamente ocurre acá en Caquetá, ocurre en todo nuestro país. Pero a mí me movió un dato. Voy a compartir el siguiente dato. O más bien en la siguiente historia. Conocí a una mujer caqueteña, quien había heredado una parcela de cinco hectáreas. Tenía el título de propiedad de su parcela. Y después de dos meses, me encontré que el título de propiedad se lo había pasado a su marido. O sea, que la parcela ahora pertenecía a su marido, quien le cascaba regularmente. Y yo me puse a ver y me dijo, ¿cómo es así? ¿Pero por qué se entregó? Hay una... Todavía la cultura machista es tan fuerte. Y hay una gran necesidad de que la mujer siga siendo dueña de la tierra y recupere la propiedad de la tierra para poder tener toda la capacidad de desarrollarse y de cumplir sus sueños. Y ahí fue donde yo encontré una familia, una asociación de mujeres campesinas que están haciendo este sueño posible para muchas mujeres. Ya en este momento son 65 mujeres emprendedoras que están recuperando la propiedad de sus parcelas, que están generando ingresos a partir de la venta de aromáticas. Y yo simplemente soy un pincelito que les da asesoría en marketing, en marca, en ayudarles a vender. Y me alegra escuchar cada vez que ellas dicen, escucha, ahora la que manda en mi casa soy yo, porque desafortunada o afortunadamente, si ellas tienen dinero en el bolsillo, no se dejan maltratar. Entonces, de dónde se trata, de dónde se trata. Y si ustedes entran a arroba Amazonía Emprende, van a encontrar historias de estas mujeres y sobre todo los productos. La mejor manera en la cual ustedes pueden ayudar a la conservación de la Amazonía es comprando productos amazónicos, transfiriendo dinero a la región a partir de sus hábitos de consumo. Y ya con eso están haciendo una gran parte para conservar estos ecosistemas y conservar ese tejido social de este territorio. Y muy importante, Juan Andrés, porque son mujeres víctimas también del conflicto armado, población indígena, mujeres rurales. Y bueno, se destaca también ese apoyo para las mujeres emprendedoras campesinas. También quiero preguntarle sobre esa construcción del megavivero, esas alianzas con más de 65 familias amazónicas. Así es. Mira, la restauración necesita diferentes componentes. Necesita árboles, naturalmente. Necesita abejas porque necesitamos polinizar los bosques. Necesitamos familias felices porque necesitamos personas que cuiden esos árboles y esas abejas, punto. Son como que las tres macroestructuras de la restauración. Y nuestro objetivo en este momento es identificar árboles que produzcan semillas nativas para evitar que desaparezcan especies nativas y seguirlas propagando. Porque no queremos solamente reforestar, que es poner árboles. Queremos restaurar y ya estamos restaurando, que es poner los árboles adecuados en el lugar adecuado para que cumplan la función adecuada. Esa es la función del megavivero Amazonía Emprendezco La Bosque y cada puente hacemos talleres sobre este tema básicamente. Bueno, Julián Andrés, y por último, ¿cómo podemos colaborar de cierta manera en baque para los árboles nativos para reforestar la Amazonía? Pues buenísimo y gracias por lo de cuñita. Claro que sí. Restaurar es costoso. Aproximadamente restaurar una hectárea de terreno puede costar entre los 15 y 20 millones de pesos. Hacerlo de una manera seria. ¿Sí? Claro, yo soy un emprendedor, pero yo pongo la punta de lanza. O sea, ya quisiera yo tener toda la plata del mundo para poderlo hacer, pero no, es un trabajo laboratorio de todos, pero tenemos una baquí en donde nuestra promesa es restaurar varias hectáreas con al menos 50 mil árboles nativos y si ustedes entran a baquí van a encontrar baquí, escuela bosque, baquí, Amazonía Emprende y ahí pueden hacer su donación que además más que una donación es un gana-gana porque reciben mi libro 30 cosas sobre emprendimiento que nadie me enseñó en la universidad. Un libro que escribí en un momento de quiebra que nos da para otra charla después cuando hablemos sobre emprendimiento de esos errores que cometemos los emprendedores cuando lo estamos haciendo. Juli Andrés, háganle la invitación a todos nuestros oyentes dónde pueden ingresar, cómo pueden hacer parte pues de esta, digamos, de esta gran aventura porque realmente es una aventura pero también es el hecho de poderse involucrar absolutamente con toda la naturaleza y conocer a fondo digamos, tenemos las problemáticas y soluciones. Claro, pues la mejor manera es conectándonos las redes sociales lo permiten arroba amazonien prenden instagram todo el tiempo estamos comunicando en arroba amazonien prenden instagram y van a conocer a la beijero felipe van a conocer a diana la de las huertas a franklin a josea a doña clara a don edín van a conocer los que el equipo que está haciendo posible la restauración aquí en la amazonía y ya y ya a correr la voz vengan hagan turismo con nosotros o con otros no importa pero vengan y conectense con esta región que es el 42% de nuestro territorio nacional del cual todos nos sentimos orgullosos pero que pocos conocemos bueno julio gracias por acompañarnos en ciberplaneta por contarnos sobre esta gran escuela bosque de amazonía emprende a ti gracias por ser parte de esto necesitamos cacarear el huevo y tú no estás permitiendo hacerlo entonces que sea mucho más resonancia y muchas más voces hablando sobre la amazonía muchas gracias dio bueno con muchísimo gusto una feliz tarde y julian unas 55 minutos de la tarde a esta hora con que corte musical nos vamos bueno a esta hora de la tarde aquí en ciberplaneta recordemos que estamos al aire en nuestra página en facebook y también en nuestro twitter pero vamos a hacer una pequeña pausa para encontrarnos con los sonidos del ciberplaneta porque en ciberplaneta nos gusta mucho una canción que se llama el ciclón el ciclón una canción que también nos remonta a la visión de Café Tacuba frente al conocimiento y a la preservación del sistema la preservación de la naturaleza pues suena aquí en ciberplaneta ya volvemos ya volvemos en nuestras redes sociales así que no se desconecten y por supuesto espérense porque aquí no se desconecten Gracias por ver el video.